Ya estoy listo, listo de nuevo aquí, con gripe, con gripe, con una alergia en la nariz que me tiene loco. Ustedes no lo pueden ver bien, pero tengo esta nariz roja, roja, roja y cada cinco minutos tengo que estarme sacudiendo la nariz. Como no tengo pañuelos, sabes que en Estados Unidos, en Cuba yo tenía la cantidad de pañuelos, pero aquí no tengo pañuelos porque esto me da a mí de Pasco a San Juan. Este es mi pañuelo, una media. Tengo la otra ahí esperando. No tengo pañuelos, no tengo pañuelos, en Cuba yo tenía pañuelos, porque el problema es que el papel, el papel, tengo papel toalla, pero el papel te quema, el papel te irrita, mira la tela, tú sabes, ya después de esta media la boto, tengo la parejita ahí, tú sabes, porque de verdad el catarro que traje de allá de Washington está horrible. Me tomé un antihistamínico, pero mientras el antihistamínico va haciendo efecto, se me quitará la alergia esta que tengo momentáneamente. Por eso es que mi hija también salió bastante alérgica. No sé si fue por mí, pero salió bastante alérgica. Mucho, mucho, mucho más que yo. Yo era asmático, yo era asmático, yo le he explicado aquí en reiteradas ocasiones que si hubiera sido en la selección natural, yo estuviera muerto. Yo nací con bronconomía asmática, estuve muchos meses ingresado en el hospital después que nací, tú sabes, hasta que pude salir del hospital porque estaba muy enfermo, problemas de respiración y me quedé asmático, me quedé asmático por mucho tiempo hasta que mi tío, mi tío Roja, que era director de hospital y esas cosas, el director de William Soler, tú sabes, él me resolvió un viaje a eso que dio a México, una conferencia, una cosa de esas, me resolvió una vacuna donde me pudieron poner esas vacunas y se me quitó el asma, pero me quedó la alergia. En Estados Unidos parece que el cambio de clima, no sé qué fue lo que pasó, que me da muy poco, pero cuando me da, me enciende. Cuando me da, me enciende y estoy en ese momento, en ese, estoy en ese proceso donde cuando me coge ahora mismo, me tiene partido en dos pedazos. Ok, nada caballeros, hoy es viernes, viernes, la cosa tú sabes, los viernes para mí son una sorpresa. Aunque mira, hoy se está comportando como un viernes normal, pocos conectados, poca gente comentando, también, también veo que hay mucha gente que está a esta misma hora conmigo en su programa y qué bueno, qué bueno que haya variedad y que cada cual escoja el programa que más le gusta. Ok, entonces vamos a saludar, mientras tanto, vamos a saludar a un poco de hermanos que están conectados. Tenemos aquí en primer lugar de nuevo, hoy de nuevo a Nelson Vargas, que me hace otra pregunta nuevamente, me dice, protestor, ya me explicaste, pero dime otra vez, ¿a qué hora tú trabajas? Mi consorte, no eches más con ñanca, con ñanca, con ñanca. Mi hermano, yo trabajo de cinco de la mañana, de cinco de la mañana a una de la tarde, ¿me entiendes? Yo trabajo, ¿me entiendes? Y no mal, pero no sé, yo te recomiendo que también le preguntes a otras personas que sí no trabajan y todo el mundo sabe que no trabajan y nadie le importa. Yo sí tengo que trabajar, yo sí trabajo porque el dinerito que yo me gano por aquí no me alcanza para yo quedarme en mi casa. Creo que esta vez te lo vuelvo a explicar, te repetí lo mismo. Espero que algún día, algún día te aburras a hacerme la misma pregunta, pero ya te digo, no es fácil. El hermano a Nelson Vargas. Nelson Vargas, saludos, mi hermanito. Aquí tenemos, tenemos, tenemos a Ángel Rodríguez, Nelson, dice, dice, Ángel Rodríguez, Nelson Vargas, transensual, busca trabajo. Dice aquí el hermano Alexander Gigato, Alexander Gigato, ¿qué me dice del testimonio de los más de catorce millones de cubanos que se ven afectados por el bloqueo en Estados Unidos y en la isla de Cubano? Pero hermano, ¿eso para qué hablar? Eso aquí todos nos sentimos afectados con eso. Aquí los otros días pusimos el video donde Alexander Otaola también se sintió afectado para recaudar billeticos cuando le bloquearon su cuenta de Paypal porque la gente ponía en Cuba, 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 Cuba. O sea, aquí el problema es que la gente se hacen los bobos, pero el embargo y las sanciones funcionan, claro que sí. Por gusto el Estado, el gobierno de los Estados Unidos no destina miles de millones anualmente para mantener esa ley viva, ¿me entiendes? Dice Juan López, saludo, protesta, guapo y fajado. No, eso que no te quepa duda, mi hermano. Olvídate de eso. Dice, la paja se mueve, la paja se mueve. Un saludo, las chivas comunistas, si ve clarias de chap. Oye, saludo, mi hermano, saludo. Nada, oye, sí, ese día no nos metemos con el viejo loco, con el viejo loco. Nada, nada, el viejo loco los otros días me escribió, el viejo loco me escribió los otros días. Y yo le dije, sí, ok, no hay problema, te autorizo, te autorizo a que cojas el video. Yo te autorizo, me escribió. Dice Alina, Alina López, Alina López, buenas, buenas noches, protesta, un saludo desde la Lombardía, Lombardía, eso es en Italia, sigue guapiando, que se te quiere, hermano. Oye, gracias, mi hermanito, vamos, oye, qué bien, qué bien, aquí tenemos también a Jorge, Jorge Luis, dice, busca, buenas tardes, protestón, abajo el embargo, bloqueo económico, comercial y financiero, impuesto por el gobierno federal de los Estados Unidos contra Cuba. Así mismo es mi hermano, contra Cuba y contra todos los cubanos, no solamente contra Cuba. Alicia, 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 Alicia Rodríguez, mi amor, la gente de Copelia, buenas noches, protestas y al chap, oye, saludo, Hugo Pérez, Hugo Pérez, saludo, saludo, protesta, buena, buen, protestón cubano, COVID, así sí, el COVID está de madre, COVID está de madre, sí, 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 vacúnese, caballero, Dick, dice, Dick, buenas tardes, dice, buenas tardes, Alina López, la paja se mueve, Alina López, dice aquí, dice aquí, dice William Rodríguez, ayer con espejuelos oscuros, hoy también me parece que te poncharon, que te poncharon un mojo. No, yo tengo los ojos ponchados de fábrica, no, nada, que estoy, mis espejuelos originales, mis espejuelos originales, que son con los que yo veo, se me perdieron, se los boté, los boté, no los encuentro por ningún lado, los perdí, y me pongo estos espejuelos, porque tú sabes, mi personaje como que de una forma u otra, él siempre tiene puestos espejuelos, ¿me entiendes? Y yo me lo uso aquí, cuando no pueda leer, cuando tenga algún problema para leer, me tiro los gestos que me compré en Wall Street, me tiro esto que me compré en Wall Street, que puedo leer bien, ¿me entiendes? Pero estos son momentáneamente, mañana me toca, mañana me toca, mañana me toca ir a la óptica, mañana me toca ir a la óptica para arreglarme la vista y esas cosas, ¿me entiendes? Oye, aquí tenemos al Luqui, el Luqui, mi hermano, saludo, mi hermano, el Luqui, Guantánamo 100%, La Paja, dice Camagüey 62, a ver, se me puso todo grande, Daniel, saludo, Di, Arián, Jorge Luis, Evelio Lorenzo, Evelio Lorenzo, no, una pila de gente, se están conectando poco a poco, poco a poco, es que hay también mucha gente que en estos momentos están también haciendo sus directicas y eso, y qué bueno, y qué bueno, que haya competencia, que la gente tenga variedad entre todos los lugares para poder, para poder escoger qué es lo que más le gusta, ¿ok? Nada, el escorpión, el escorpión cubano, el escorpión cubano, aquí quiero, 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 no sé, por favor, como les recomendé, les pedí de favor, le imploré a muchísima gente que comparta mis videos, porque por favor, yo estoy bloqueado en Facebook, yo nunca pido esto, porque yo mismo lo hago, yo comparto mis videos en todas las páginas donde yo estoy suscrito, y en las páginas que me permiten ponerlo, tú sabes, les pido de favor que lo hagan, alguna gente lo ha hecho, puse una encuesta ahí, que la encuesta no estaba muy buena que digamos, hice una encuesta ahí donde le preguntaba a las personas si compartían las cosas, algunos me dicen que sí, que las comparten, otros me dicen que no, y otros decidieron poner chivatón, a mí me gusta reírme de todas estas cosas. Nada, quiero, quiero hablarles sobre el video, el video es muy bueno, mañana hay pachanguita en Miami, mañana hay pachanguita en Miami a las 5 de la tarde, en el Bayfront Park, yo no voy a estar, yo no voy, esa pachanguita no es la mía, no es la nuestra, no es de muchos de los que venimos aquí, esa es la pachanguita que pide bomba, la pachanguita que pide invasión, la pachanguita que pide más miseria para el pueblo cubano, si usted es de ese grupo que quiere esas cosas, usted puede ir, si usted no es de ese grupo, usted no se le ha perdido nada ahí, como a mí, no se me ha perdido nada en ese lugar. Mira, ahí tenemos, tenemos, tenemos el primer comentario del día de hoy, le dice el hermano, viva el bloqueo, oye, ¿cómo es? Gol, golazo, 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 dice viva el bloqueo, se les acabó la caravana a ti y al inflador de las. Saludos, mi hermano, sí, 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 se acabó la caravana, ya, tú sabes que vamos a hacer, ya, se acababan las caravanas, ya, 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 nosotros hicimos la caravana, lo que le hicimos en otro lugar y de otra forma, el último domingo del mes, ¿cuál fue? El último domingo de este mes, ¿cuál fue? Fue el 25, no es mañana 31, mañana es el último día del mes y cae sábado, quiere decir que el último domingo del mes pasado fue el 25 y el 25 hicimos una actividad en Washington, celebrando la llegada del ASO, celebrando muchísimas cosas, el año de las caravanas en Miami y esto se continúa en agosto y en septiembre y en febrero y así por y para allá va a seguir, tú sabes, porque que yo sepa, este año, este mes no tiene 32 días, si tuviera 32 días, probablemente hacíamos nuestra caravana mañana, el domingo, pero no tiene 32, tiene 31 días y el 31 cae sábado, si tú quieres, si tú tienes la potestad como tuvo el rey Cicerón, un César de eso, un César no, un emperador, un de eso en Egipto, el que agregó un mes, el César, tú sabes, que agregó el mes de agosto, agosto, le agregó el mes de agosto, tú sabes, tú tienes ese don, tú puedes hacer eso, pero yo no tengo el don ese de agregar un día más o un mes más o un día más a las malas, que yo no tengo, yo no tengo ese poder, quiere decir que nada, seguimos, seguimos, quiere decir que gracias mi hermanito, gracias mi hermanito, viva el bloqueo, nada, seguimos, ¿de qué estaba hablando yo? De la pachanguita que van a tener el sábado, yo me, yo me, tú sabes, te puedes ir, te puedes ir, tú el que quiera ir, vaya, yo no voy, para mí no se me ha perdido nada ahí, eso va a ser allí, van a estar los generales del condado Miami-Dade listos para la invasión, para atacar ya al pueblo cubano y liberar al pueblo cubano, una vez más, un día más, los mismos, los mismos que llevan aquí, no sé, 20, 30, 40 años en la politiquería en Miami, que no han solucionado ningún problema en Cuba, en primer lugar no tienen el poder de solucionarlo, pero tampoco solucionan ningún, ni solucionan los problemas que tenemos en Miami, que son muy, muy, muy graves, muy graves, pero nada, como les vengo diciendo hace días, que nos tienen entretenido, entretenido en esto de que si la libertad de Cuba, que si patria y vida, que si no sé qué, que si el comunismo, que si va a llegar el comunismo, que si no va a venir el comunismo, que si Trump, aunque si bailen, en la bobería esa, pero mientras tanto nos tienen todo embarcado en esta ciudad de porquería. Sí, porque vivimos en una ciudad de porquería, una ciudad de gente de porquería. Oye, tenemos otro comentario, tenemos otro comentario. El ninja, dice el ninja, bueno, vamos a poner la musiquita, vamos a poner la musiquita. ¡Lazo, golazo, golazo! Sí, 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 dice, la caravana será más fuerte el mes que viene. Así mismo es, así mismo es, ¿qué día cae el mes que viene? Ay, ¿qué día cae el mes que viene? Déjame buscar el hermanaque aquí, déjame buscar el hermanaque. No, déjame buscar el hermanaque, el hermanaque. ¿Qué día cae el mes que viene? Déjame ver, déjame ver, continuar. El mes 30, el mes 30, agosto, agosto, agosto. La próxima caravana cae 27 de agosto. Quiere decir que el miércoles que cae, no, no, la próxima caravana cae el 29, 29 de agosto, 29 de agosto. Quiere decir que mi cumpleaños cae miércoles, 25 miércoles. Nada, qué bien, el 29 de agosto tenemos nuestra próxima caravana. Tú sabes, bajo lluvia, sol y sereno, bajo los patro-muertes, los patribidas, los que sea. O sea, todos vamos juntos allí, que quiera pegarse la caravana, se pega. El que no se quiera pegar, tú sabes, se quedará en su mundo ahí. Como nosotros hacemos, respetamos la de ellos, la locura de ellos. No nos metemos, no me importa. Nosotros no vamos a hacerle sombra, no vamos a hacerle nada de eso allí. Ellos con su loquera ahí, no me interesa para nada. Pero la de nosotros, de que va, va. Como decían los bambans, ¿se acuerdan la canción esa? De que bambam, bambam. Ope, ya de eso, eso nos falta. Ahí ya, el 29 de agosto, nuestra próxima caravana, que creo que se mantiene en el mismo lugar de Coraguejo. Entonces, tenemos que, a partir del lunes, a partir del día primero, a partir del lunes, ya volvemos a reintegrarnos todo el equipo, todo el equipo para pedir los permisos, hablar con la policía, todas estas cosas para tener nuestra propia caravana, la caravana de Miami, la que dijimos que no iba a parar hasta que se levanten las sanciones o se levanta el embargo. No sé, lo primero que suceda, ¿me entiendes? Y eso es lo que nosotros tenemos que seguir en esta ciudad. En esta ciudad, porque en el mundo entero van a seguir las caravanas. Nosotros no podemos quedarnos atrás, ¿ok? Mira, oña, pero parece que dice, viva el bloqueo, dice, viva el bloqueo de nuevo, dice, viva el bloqueo. El mes que viene, el mes que viene, no hay caravana, te lo garantizo. Si tú tienes el poder de eso, ¿quién sabe? A lo mejor, ¿quién sabe? A lo mejor pudieras tener razón. Nadie sabe. Nosotros vamos a hacer todo el intento. Vamos a hacer todo el intento de que el mes que viene, el día 29, haga su caravana. ¿Qué van a hacer? Nos van a atacar, nos van a tirar piedras, nosotros lo denunciaremos a la policía y que la policía se encargue de eso. No, tío, no va a pasar más nada que eso, ¿me entiendes? Oye, viene de nuevo, viene, viene el niña. Oye, uno ahí, uno ahí, el otro es el otro. El niña no deja. Dice el niña, dice el niña, dice el niña, golazo, golazo. Dice el niña, viva Cuba sin anexión. Viva Cuba libre. Así mismo es mi hermano. No, nosotros somos cubanos. Yo no soy americano ni nada. Eso es Cuba americana y eso. No, no, nosotros somos cubanos. Una frase que a mí me... Cubanoamericana. Cubano. Cubano y punto. Cubano y punto. Oye, nada. Es lo que digo. Ah, y creo que el martes o el miércoles van a tener su otra pachanguita en el Versailles. Van a tener su otra pachanguita en el Versailles. Si a usted también le gusta la pachanguita en el Versailles, usted va para el Versailles, que creo que esa sí está promocionada por el Markel Jarson de la Salsa. El Markel Jarson de la Salsa de Miami, que ustedes saben bien que es J. Ola. Esa está promocionada y creo que van a estar los influencers. Y porque yo estoy en YouTube, yo no sé si fue en YouTube o en Instagram o en Facebook, me salió la directa que estaba haciendo el Markel Jarson de la Salsa de Miami. Tú sabes. Y me sale el video. Y el tipo estaba haciendo, hablando ahí, bam, bam, o sea, que a veces se quitó el tumbante. Parece que se sembró pelo, parece que se sembró pelito en la cama y anda sin tumbante. O por lo menos yo lo he visto en estas ocasiones sin tumbante. Y tenía puesto una tonga de consoladores atrás, promocionando consoladores. Tú sabes. Y yo dije, mira, esto es el tipo de... No, nada, está en la cara. Pero de todas maneras, a mí no me importa, tú sabes. Yo soy open man. A mí conmigo puede promocionar lo que le da la gana. Él puede salir con las tetas afuera, con las nalgas afuera, con el toto afuera. A mí, yo soy un tipo, yo miro porno, yo miro de esto, yo he hecho de todo mi vida. A mí no me preocupan a eso. Yo no... Yo no... A mí nada de eso me asusta, a mí nada me asombra. A mí nada me asusta, nada me asombra. Ya yo estoy... Ya yo estoy. No sé qué es fácil decir, ya yo estoy. O sea, a mí me da igual. Yo no tengo ningún tipo de problema con nada de eso, asustarme ni nada. Pero sí me llamó la atención porque dije, bueno, mira, este tipo está ahí, ya está a la cara, ya. Ya la libertad de Cuba viene en nombre de los consoladores. Esto es plata. Esto es plata. Aquí lo que andan buscando esta gente. ¡Lata! Nada, mi hermano Felipe. Te veo en el otro. ¡Gracias!